Hola a todos, bienvenidos un día más al canal ya sé que se me ve como muy blanca pero esa parte de la luz que está entrando como mucha luz ahora mismo el labial, que como llevo un labial rojo y yo a ser tan blanquita pues como que parezco, no sé cómo decirlo pero bueno, da igual, omitid eso pues hoy os traigo los favoritos del momento yo creo que le voy a poner favoritos de noviembre, porque ahora que estamos en diciembre pues todavía no he estado usando muchos productos, pero los del mes pasado son estos, y nada, si queréis quedaros a ver cuáles son mis favoritos seguid viendo el vídeo, voy a ir digamos por orden, vale, como primer, entre comillas el que más he estado utilizando es este de aquí que es el Shine Killer de NYX, lo compré en el Salon Look y bueno, pues la verdad me gusta mucho, así que es verdad que lleva muchísima silicona, simplemente con abrir el producto la primera vez lo noté pero sí es verdad que funciona bastante bien y minimiza bastante los poros, deja la piel bastante lisita, así que lo que estoy usando ahora mismo es esto, y yo pues sí lo recomiendo pero no para usarlo todos estos los días porque al final la piel se resiente el corrector que más estoy utilizando y que voy a seguir utilizando es este de aquí que es el Fit Me de Maybelline yo ahora mismo lo tengo en el tono 20 pero suelo mezclar el 15 y el 20 y bueno, pues es una pasada de corrector a mí me gusta muchísimo, corrige muy bien las ojeras dura bastante, no forma pliegues y me gusta mucho y es muy recomendado la base que la tenía que sacar ya la había probado tenía una muestra y ya la he comprado este mes pero bueno, he estado utilizando la muestra es la Color Stay de Revlon yo utilizo el tono 220 Natural Beige y me encanta de verdad que esta es la de para pieles grasas yo la que he estado utilizando la muestra era un tono menos pero este me va bastante mejor me gusta muchísimo reduce un montón la grasa de la piel y esta sí que lo reduce he probado otras bases que también prometían lo mismo y para nada pero esta sí que lo hace me ha encantado y es muy recomendada tenía muchísimas ganas de tenerla ya la tengo y estoy muy feliz y no creo que cambie de base porque me va genial como polvos compactos sigo utilizando los Prime & Fine de Catrice me van bastante bien me matifican no genial porque me sigue saliendo grasilla pero me dejan la piel muy bien no son exagerados en sentido de que se te vea la cara blanca o sea que se difuminan muy bien y tal y me gustan muchísimo pero vamos que tampoco veo mucha diferencia con los de Essence sí que es verdad que tienen un poquito de color o sea no son totalmente blancos y eso también ayuda pero vamos me gustan mucho y seguramente que vuelvo a repetir como colorete el que más más uso y seguramente que siga siendo favorito de otros meses es el Hot Mama de The Balm me gusta muchísimo es un tono que va muy acorde conmigo es un marrón con destellos dorados tirando un poco a rosa me gusta mucho queda genial en la piel y no sé es que da un tono súper súper bonito a la cara no me suelen gustar los coloretes así súper rosas que se notan muchísimo suelo usar más tonos marroncitos y este me gusta mucho mucho ya dentro de poco toco pan es una pena pero vamos seguiré utilizándolo y seguramente que cuando lo acabe vuelva a comprarlo sí es verdad que es un producto un poquito caro pero merece la pena gastarse el dinero en él y como bronceador el que más he estado usando son los Betty Illuminizer de The Balm también no lo voy a sacar porque están rotitos ya os dije que se me rompieron pero vamos es un color súper súper bonito es que no lo puedo sacar está roto es un bronceador pero tiene destellos en color dorado queda muy bien sobre todo para ahora para invierno porque da un toque de luz y quedan preciosos yo me bronceo me contorneo la cara con ellos y me gustan muchísimo y además que es que traen un montón de cantidad traen 8,5 gramos y esto dura la vida el iluminador que más he usado es el Beat The Blues de MMM es un iluminador líquido y viene como en formato laca de uñas o esmalte de uñas es muy 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 disimulado la verdad para nada es un iluminador que te queda ahí súper bola de discoteca queda muy bien y me ha gustado mucho y también os digo que es que con 3 puntitos que os echéis ya tenéis el iluminador perfecto y como veis es un bote bastante grande así que esto me va a durar también muchísimo tiempo las máscaras de pestañas que he usado son dos vale la primera es esta de aquí que es de de color expert me la mandaron en un intercambio y no tenía ya os hablé de ella no tenía muchas expectativas ni ni mucha confianza en ella pero la verdad es que me ha gustado mucho se llama Long Legend Máscara y bueno pues el gupillón es así es muy normalito no es un gupillón ahí súper extraño pero la verdad es que da bastante largura a las pestañas las abre bastante volumen no mucho pero bueno para eso uso la roller lash de Benefit si me gusta mucho esta máscara de verdad os lo digo cuesta 24 26 euros pero yo me voy a seguir gastando el dinero en ella el gupillón es como curvo tiene forma de cuchara y digamos que alarga mucho las pestañas también de esta forma me gusta muchísimo y combinar las dos me parece genial me quedan unas pestañas preciosas y de momento es la que estoy usando son las que estoy usando tengo más máscaras pero bueno cuando se me acaban estas la roller la volveré a comprar porque es la que mejor me va pero utilizaré las otras que tengo también estoy usando mucho esto de aquí que es de Makeup Revolution y es un fijador del maquillaje lo cogí hace no mucho tiempo en Maquillalia por rellenar el carro y la verdad es que me está yendo muy bien se llama Profix y nada simplemente cuando termino de maquillarme me lo aplico un poco y sella bien no genial pero sella bien el maquillaje y aparte aporta un poco de frescura a la cara que eso es lo que más me gusta y nada me gusta mucho y sí que lo recomiendo los dos labiales que más he usado este mes como siempre es este que es el de Jordana de la gama Modern Matte Lipstick y es en el número 17 Matte Gorgeous me encanta este color ya lo habéis visto un montón de veces porque lo he sacado un montón de veces es un color precioso que lo he vuelto a comprar por si acaso se me acababa ya lo habéis visto en el haul de Maquillalia me encanta este color y de verdad que es que estoy súper contenta con él tenéis que comprarlo porque además son muy mate duran muchísimo en el labio y la sensación no es para nada incómoda y también he usado uno de los Intense Butter Gloss de NYX este es en el tono Spicy Cake y bueno pues a ver sí que lo he estado utilizando pero lo que es la textura no sé si decir la textura no me convence del todo a ver es un color precioso pero lo he tenido que estar utilizando con otro o con un lápiz delineador de labios o con otro labial debajo porque sí que es verdad que se sale bastante por arriba y eso no me gusta pero lo que es el color a ver la textura no me suele gustar la textura de los glosses pero sí es verdad que esta sí que me gusta porque para nada es pegajosa no se te pegan los pelos a la cara o sea es bastante cómoda pero lo que no me gusta es eso que se sale un poquito por los bordes pero bueno controlándolo un poco con otro labial o con un lápiz o lo que sea va bien y las sombras que más he utilizado o sea no he utilizado sombras sueltas sino que he utilizado paletas y las dos paletas que más he utilizado han sido la Naked y la Naked 2 ya sabéis que son fake pero son perfectas o sea es que tienen exactamente la misma pigmentación que las verdaderas y a ver que nos quiero deslumbrar esta es la 2 como veis trae colores pues muy básicos y que son muy yo y esta es la 1 a ver si os la puedo enseñar vale las he estado utilizando muchísimo las he sacado mucho partido se pueden hacer un montón de looks con ellas y me encantan y estoy muy contenta de haberlas comprado bueno comprado no las compré creo no me acuerdo bueno de haberlas adquirido porque me van muy bien y son muy versátiles y por último para las cejas ya sabéis que he estado usando la pomada para cejas que se llama Tame and Frame de NYX me encanta es lo mejor que he probado hasta ahora para las cejas también quiero probar la de Anastasia Anastasia Beverly Hills y bueno pues es este tarrito de aquí la verdad es que es muy cómodo para usar es muy fácil no sé se me está dando genial y quedan unas pestañas o sea unas cejas impresionantes me gusta muchísimo y lo recomiendo totalmente ya he comprado un repuesto por si acaso yo uso el tono 03 Brunette y me va genial y luego para sellarlo digamos uso este kit de Makeup Revolution que es el Focus on Fix y bueno pues como ya sabéis trae tres sombritas y un gel para fijar las cejas yo uso como veis esta de aquí y nada simplemente aplico un poco por encima del otro producto para que se fije un poquito bien después uso fijador de maquillaje y nada me quedan perfectas las cejas y estoy encantada y bueno nada más estos son los favoritos de maquillaje del mes de noviembre he ido rápido porque no quería que el vídeo se hiciera largo ya que últimamente hago los vídeos bastante largos y bueno pues espero que os haya gustado si habéis probado algún producto de estos dejádmelo en los comentarios o si hay alguno que os vaya bien de otra marca o de lo que sea también me lo podéis dejar o sea todas opiniones son bien recibidas en este canal si os ha gustado darle like y nos vemos en el siguiente vídeo un besito